¡Ep! ¡Madafakas! No, no, que lo decía la gente del vídeo. No, que lo decía vosotros. Oye, ¿qué hacéis del próximo 7 de mayo? ¿7 de mayo? No esperaba tanta celeridad. ¡Ep! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. 7 de mayo. Wings for life. A correr por los que no pueden en una carrera solidaria que sirve para recaudar dinero para las lesiones medulares. Yo ya corrí el primer año, eso fue en Barcelona. Luego estuve dos años seguidos en la Titan, no pude ir. Y este año, que no coincide con la Titan, voy para allá. Y además, me he envalentonado. Además, salgo de plano y vuelvo a salir. ¿Empiezo de nuevo o qué? No, coño, empieza todo, que esto ya estaba hecho. Bueno, entonces, la cosa es, he montado un equipo que se llama Team San Juan. Podéis, por un lado, primero hay que hacer, apuntarse a la carrera, y una vez os habéis apuntado, ir a la pestaña de equipos de Wings for Life, dejo el link aquí abajo, y apuntaros al equipo. ¿Sabéis apuntado vosotros? Parece que sí, ¿no? No, no. No, viento, ¿verdad? Pero si es la primera noticia que digo. Ya, por eso te digo. Pero bueno, ¿os apuntáis? Apuntamos, claro. Depende. ¿Puedo dejar la oficina a vuestro cargo? Yo tengo que ir a Madrid, a correr con Chema Martínez, a explicaros esto, y a... Espérate, espérate. ¿Qué? Voy para allá. Con esto. Bueno, es decir, no, no. Voy en AVE, pero hasta el AVE voy con esto. ¿Os dejo a cargo del tema? Ahí, ahí. Claro, a trabajar. Bueno, y hasta ahora había hecho ver que ya me iba, pero les tenía aquí haciendo el postureo. Vamos en AVE y ahora nos vamos para la AVE. Bueno, señores, ya estamos en Madrid. Ojo cómo está esto de peñita, o sea, tela. Yo, en el AVE me he pegado lo que vendría a ser una poquita de siesta, que bueno, es trabajar interiormente. Y ahora nos vamos al retiro a buscar a Chema Martínez. Míralo. El San Juan que pierna casi ya está cambiado. ¡Hombre! ¡Hostia, Chemita! ¿Qué pasa, tío? A ver, tío... Vamos, 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 vamos. Que estás aquí en retiro, tío. ¿Qué haces tú aquí? Pero, no, ¿qué haces tú aquí? No, no, no. ¿Qué haces tú aquí? Que yo no te he conocido. La última vez que nos... Mira, mira, vamos a hacer una cosa. La última vez que nos vimos, voy a enseñar unas imágenes a ver si la gente nos reconoce. Vale. A ver. ¿Cómo me llamabas tú? ¿Te acuerdas? Me llamabas... Manolo. Manolo y o Antonio. Antonio y Manolo. Antonio y Manolo, eh. Ya pasó tiempo, eh. Ha pasado tiempo. Tres, dos, uno. Vamos para allá. Aquí tienes. Pero, oye, tú no eres de esos que van a correr hoy. Qué va, hombre, tío. Un error y al final no va a poder ser. Eh, ¿qué te debo? Van a ser 21 euros. Van a ser 21 euros por un café, hombre. Un euro por el café. Y otros 20 por esto. ¿Y esto qué es? Antonio, ¿cómo me conoces, hombre? Oye, mira, hagamos una cosa. ¿Qué te parece? Si corremos un poquito y luego tú metelo pensando. No, no, no. Si corremos, de poquito nada. Si corremos, hay que correr bien. O sea, correr para un poquito... Yo quedo con una gente que le digo, mira, Chemita, quedamos y corremos. Digo, mira, yo haré una tirada larga. Haremos 20 kilómetros. Me dice, yo, si no son 40, ya no me meto. No, no, yo, pero poquito no. Hacemos poco, pero poquito no. Es que poquito suena mal. Un poco, poco, poco. Es poco y en pequeño. Claro, claro. Es un poco pequeño. Y además, si aquí vienes aquí para que vea este mamón como en drena, ¿no? Así que hoy voy a intentar sacarte un poco de tu lugar de confort para fastidiarte un poquito, para que corras y digas, ese mamón no lo quiero ni ver ni en pintura. Voy a poner la gorra de correr. Este pedazo de tuve que tengo aquí... Claro, hostia, esto ya no es aerodinámico. Hay que prepararse, pues ya estoy preparado, listo. En tres, dos, uno, venga, dale para allá. Madre mía. La madre que parió al diablo. Me he vuelto loco. Y quiero hacer más pruebas, quiero hacer desiertos, ultras. Voy a hacer la Wings for Life. ¿Sabes lo que es la Wings for Life? Go Runs. Espérate. Lo sabes o no lo sé, lo sé. Pero antes de contar lo que es, te voy a preguntar. Oye tú, que me lo has dicho más de una vez. Yo a veces corro por los que no pueden correr. Cuéntame, cuéntame esto qué significa. Bueno, pues yo corro primero por mí, porque para mí correr es una forma de vida, porque corriendo me siento bien. No puedo vivir sin correr. O sea, yo desayuno, como ceno y tengo que correr cada día. Entonces corro siempre por mí, porque creo que eso me llena de energía. Pero también hay veces que corro por los demás. Me encanta el mundo del deporte, es un mundo solidario y es súper bonito que puedas correr ayudando a cualquier causa. Es maravilloso. Y cuando puedes correr por los demás, un pedacito de ese esfuerzo que tú haces, llega a otra gente que lo necesita. Y cuando puedes correr por ti y por los que no pueden, es maravilloso. Me llena y me hace sentirme todavía más feliz. Y de eso se trata, al final, de estar feliz con lo que haces, disfrutar la vida. Y en este caso, cuando puedes correr, hacer kilómetros y compartirlos en una casa solidaria, pues lo hacemos. Y en este caso, lo de correr por los que no pueden, pues vamos a correr por los que no pueden. En mayo, la Wish for Life World Run, que es una carrera distinta, diferente, que llevamos, este es el cuarto año que se hace, una carrera global. El año pasado, en todo el mundo, en todo el mundo. 108.000 personas corriendo, tremendo, a la vez, el mismo día, a la misma hora. Es que salimos y normalmente sales, sabes dónde vas a llegar, sabes dónde está la meta. Y aquí es al revés. Y aquí es al revés. Viene la meta detrás, no sabes cuándo te va a pillar. Y es una carrera, sobre todo, de buen rollo de energía. Una carrera distinta a lo que estamos habituados a correr. Hay que explicarles a la gente, oye, que sale un coche detrás de ti, que sale a media hora, que la primera hora va a 15 kilómetros por hora, luego a 16 por hora, la segunda hora, 17, que la cuarta se pone a 20 por hora y que la quinta, pues si hay algún loco, pues se pone a 35, ¿no? Y en este caso, el coche es la meta. Es decir, cuando el coche te pilla, has acabado tu carrera. Sí, que la gente no piense que se puede hacer fotos con Carlos Sainz, que viene en el coche, porque esa es otra. Él va el tío en el coche y la gente para y le llega a la meta. O dame una foto con una medallita, dámelo tú, no sé qué. No se puede, porque en este caso el Cachecat tiene que ir muy concentrado. Claro. Tela su labor. Carlos Sainz a 15 por hora, imagínate en el coche. Ay, a punta de gas este señor que está acostumbrado a... Trata de arrancarlo, Carlos, el tío. No, no, sí, no puede ir más rápido. Lo que no sé cómo llevar a lo del cuello, porque imagínate tanto entrenamiento del cuello para luego llegar a ir a 15 por hora, que es un poco triste. Pero también él lo hace como todos, ¿no? Claro, a apoyar a la causa. Él no corre por lo que no puede, porque va muy despacio para el ritmo que va. Y bueno, pues este año estamos en Valencia una vez más. Espero que vayas, que no hagas tantos kilómetros como yo. Yo también lo espero, ¿eh? Vamos a decir a la gente que no es una carrera que haya que hacer muchos kilómetros. Porque hay muchas personas que piensan que tienes que hacer 50, 40, 60... No, al final es participar. Participar. Unirte a la carrera, participar, ser uno más de esos miles de corredores que corren por ellos y por las otras personas que no corren, porque recordemos que todo el dinero que se recauda va íntegramente destinado a la investigación de lesiones de médula, ¿no? Algo que le puede pasar a cualquier persona que todos estamos expuestos a que nos pueda pasar. Un accidente, una caída, cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, que al final yo creo que es una bonita causa, un buen motivo para salir a correr y participando 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20, da igual lo que sea. ¿Qué te voy a poner ahora a tarea? Entrenos. ¿A 4 minutos por kilómetro te parece bien? 3,55, 4. Estamos hablando entre 15 por hora. Esto yo me atrevo a llegar hasta el 10. ¿Así? Sí. Vamos hasta el 10 a 4. Me haría ilusión. Te vienes en los 10 kilómetros conmigo y luego... Hasta que pete. Hasta que pete. Venga. ¿Te parece? Buen objetivo, buen rote. Sí, sí. Y este reto lo podéis tener vosotros, que es ir ahí a fundir a Valentí unos kilómetros o a fundir a Chema unos kilómetros o a fundir a muchos otros de... Igual costa más tarde. Preparado si vais ahí. Segura. Igual lo subís en la motocicleta. Pero hay muchos deportistas de Red Bull también que están ahí apoyando la causa. Bueno, mucha gente. O sea, muchísimos amigos que han participado en la carrera, que la han vivido. Es una carrera que todo el mundo que va repite. Así que ya sabéis que si nos queréis, ¡venirse! ¡Venirse a correr la Wii con algo, run! Venir sus, animar sus, que va a haber mucha causa solidaria, mucho corredor, mucho kilómetro. Y si hace falta, me pongo a cantar para animar un poco el cotarro, el sarado, todo. Hacemos lo que haga falta. No, lo de caminando. No, lo de... Casi no. A ver, ¿se te corre alguna? Pues ahora me pillas, me has pillado, ¿eh? A la sombra de los pinos te cante. Pero es que, macho, es que... Es que es el solo el trozo que... No sabía yo que eras tan clásico, ¿eh? Eso es el solo el trozo. Es un antiguo. Bueno, que nos vemos en Wii for Life World Run. Venga, hay los vídeos, ya sabéis que aquí se acaban. Pero, avísame. A ver, que ahora vamos a matarlo bien. Sí, venga. Los vídeos de aquí se acaban con... Lo de aquí se acaban con un poco más. Gracias.